Sí, creo que hicimos un partido tácticamente bueno, sabíamos por dónde nos iban a atacar, por dónde iban a jugar, su fuerte era por las bandas, quizás el primer gol es así, viene así de uno contra uno y lamentablemente a los últimos del partido se nos hacen dos goles más. Lamentablemente para ustedes una derrota, pero de cara al futuro se ve un equipo bastante joven, ¿ya le están apuntando a ese nuevo proyecto del Mundial del 2026? Sí, como vieron en la cancha había bastantes jóvenes, de 22, 23 años, creo que es una nueva camada, unos nuevos jugadores que quieren que Bolivia salga adelante, que quieren que Bolivia mejore, pero es con mucho trabajo, tenemos que trabajar todavía mucho más, cada uno en su club y cuando vengamos a la selección tratar de hacer lo mejor posible y poder darle una alegría al país. ¿Pesó mucho también las condiciones del clima o no lo sintieron tanto? Sí, mucha humedad, el calor estaba fuerte, pero creo que si hacíamos un poquito mejor lo que teníamos que hacer, íbamos a tratar de llevarnos aunque sea el empate, pero como te digo, se nos complicó con el 1-0, estábamos haciendo, antes del primer gol estábamos haciendo un partido muy bueno tácticamente, estábamos muy ordenados, así que simplemente ahora queda trabajar. Gracias.